¿Sabes actuar cuando eres testigo de ciberbullying? Puede aparecer en redes sociales o en WhatsApp, chats, juegos en línea y hasta e-mails. A cualquier plataforma puede llegar una persona que aprovecha la virtualidad para acosar, poner un apodo cruel o discriminatorio, publicar comentarios, fotos o videos para burlarse de otro, difundir rumores vergonzosos, crear perfiles falsos para humillar. Todas estas prácticas son ciberbullying. Estudios psicológicos han demostrado que los testigos hacen una diferencia clave al validar o impedir el trabajo del abusador. Y en la red, todos somos testigos. Pero, ¿por dónde empezar? Denuncia los comentarios o cuentas que incitan discursos de odio, discriminan o acosan. Esta acción es anónima y dificulta el trabajo de los haters. Apoya a las víctimas, habla con la persona acosada, escúchala y acompáñala. También puedes recurrir a otra persona con autoridad que pueda intervenir, profesores, familiares o alguien de confianza. Siempre recuerda, crear un mundo online sano nos involucra a todas y todos. Y tú, ¿cómo construyes una comunidad segura en línea?